Un payador, como yo les decía al comienzo de la presentación, que tiene una vasta trayectoria, que ha recorrido muchísimo el sur de nuestro país, el centro, aquí en la provincia de Leuquén lo podemos ver seguido en algunos mangrullos de jineteada, en algunos ruedos de jineteada, y tiene una característica muy particular, tiene muchísimo humor, humor gauchesco, hace algunos determinados números, se llama humor de pueblo, versos de pueblo, y bueno, realmente va por su cuarto material, un material muy muy lindo, y estamos hablando del payador de Victorica, La Pampa, Eduardo Montesino, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, vengo de Victorica, voy a hacer unos pases de magia, voy a necesitar 100 pesos de cada uno de ustedes, ¿no? Siempre se cagan de la risa y nunca me apasionan. Para impresionar los chicos ahora, se compran un auto, cualquier auto, no importa, se compra un equipo para ponerle al auto de música, que siempre el equipo vale un poco más que el auto. Y lo ponen a todo lo que da, para impresionar, por si hay alguna chica que le gusta. Se compra una moto grande, ¿sí? Esa moto grandota que vas tirada arriba de él, y que tiene el asiento del acompañante más arriba, que ahí llevan a la chica, para que la miremos nosotros. Si habremos seguido moto, ¿no? Esperando que el semáforo esté en rojo para para atrás. Y vos le decís que bueno, este va... Bueno, son mentirosos igual esos asientos, no le hagan caso, porque por ahí algunas se bajan del asiento y... Es preferible que sigan andando en moto. No me quiero meter en el tema, pero... Nosotros, cuando éramos chicos, también queríamos impresionar, ¿qué te parece? Ah, vale. ¿Qué teníamos nosotros para impresionar? ¿Qué vehículo usábamos nosotros para impresionar a las chicas? Si no teníamos nada nosotros. A caballo no íbamos a venir al pueblo, demasiado andábamos en el campo. Bicicleta no teníamos nosotros. En los Guadales, en Vitorica, no había bicicleta. Había nada. Nosotros teníamos otros, otras mañas para ponernos de novio. Mirá, usábamos esto. ¿Te acordás? Con un gancho y una rueda. Mirá, los podones que eran nosotros. Mirá, andábamos así. ¡Ah! ¿Quién es capaz de andar en esto? Nadie. ¿Hay alguno que sepa? ¿Tiene carnet? ¿Qué mina te va a levantar con esto? Moni, ¿qué decís vos? Busca el colaje de vos así. ¡Ah! La va a quedar. ¿Y dónde la llevás? Ponéle que te dé bola en los mejores dos casos. Encima la rueda nunca fue linda, nada. Mirá, ¿qué es una porquería? Con este gancho. ¡Ah! Y por ahí parábamos en la esquina, estacionábamos ahí. ¡Ah! ¡Ah! Enredito. Como acelerando, ¿oíste? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo anda la cosa? Pero muy bien, hermano. Un gusto saludarte. Hoy, Jaguel de los Criollos hace algo especial. Hoy tenemos un invitado que va a dar que hablar. Alguien que nos va a contar su vida. Jaguel de los Criollos tiene la particularidad de contar la vida y las cosas de campo. Este hombre que nos atiende hoy ha nacido y se ha creado en un puesto, pero en un puesto de verdad. Allá en el oeste pampeano, en Victorica, en el puesto del Chifre. Y esa de criarse en un puesto, con el correr de los años, cuando otros pueden llegar a decir, pucha, tuve necesidades cuando era chico y lamentarse, él ha hecho todo lo contrario. Él ha usado de buena manera todo lo que tuvo que vivir y lo lleva para su beneficio y para su alegría propia, ¿no? Aparte de eso, aparte de eso, lo cuenta con un humor terrible y como si esto fuera poco, es un payador de los buenos. Un payador de nuestra Argentina. Hoy con nosotros, uno de los mejores payadores que anda dando vuelta hoy por hoy en nuestro país. Y se llama Eduardo Montesino. Y es de Victorica, es de La Pampa, es del oeste y encima amigo conocido de toda la vida. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan las cosas? Gracias por atendernos. No, por favor, Gullo, un gusto de encontrarnos, aunque sea a través de la comunicación, pero para mí es una alegría enorme porque soy de los que piensan que primero tenemos que valorar a los que tenemos al lado para ser un poco más grandes. Entonces, te agradezco mucho. Nosotros, es verdad, conocemos de toda la vida. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de vivir en el mismo lugar. de haber estado en el mismo lugar, haber crecido, ir prácticamente a las mismas escuelas. Y bueno, vivir con la misma gente, con la misma calidad de gente de ese lugar, donde uno tiene la posibilidad por ahí, si quiere, por supuesto, de poder ver la vida desde otro lugar. Y eso es solamente para gente inteligente y agradecida. Y bueno, en tu caso, vos sos uno de esos, ¿no? Que mi admiración por eso y mi gratificación por contar cosas de nuestra infancia, de nuestro pueblo, de nuestros conocidos, que nos han criado a todos. En todos metidos en una bolsa nos han criado de una u otra manera. Y si vos querés, y si vos querés, y me autorizás, yo te voy a empezar a preguntar cosas de tu vida para ir hilvanando esta charla, que puede durar lo que el tiempo quiera, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar, tenemos para hablar tres, cuatro días seguidos. Así que, si me autorizás, te voy a empezar a preguntar, Eduardo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eduardo, ¿naciste en dónde? En Víctorica. En Víctorica. En Víctorica. ¿Papá se llamaba? Mi viejo se llamaba Dionisio, que no hay demasiados nombres. No. Este... Dionisio Montesino. ¿Y la vieja se llama? Mi vieja se llama, porque la tengo todavía, se llama María Angélica Párez, de Montesino. Y ellos son, y vos sabés que son de ahí cerquita, no son nativos de Víctorica, nosotros sí, casi todos somos nativos de ahí, pero ellos son medio de la barba, que a mí me causaba mucha admiración cuando decían que eran de ahí de la zona de la barba, y siempre me llamó mucho la atención de conocer y saber cómo era el lugar, porque yo lo veía como algo inmenso cuando era chico, sin duda que lo es, ¿no? Pues la inmensidad, digo, del lugar y demás, pero me imaginaba por ahí otras cosas, porque no entendía demasiado lo que era. Cuando empecé a relacionar un poco que era una barda, incluso lo creí mucho más grande, con mucho más precipicio, con más cosas. Viste que el Internet nos lleva a lugares que no tenemos límite. Así que yo quiero que le expliques a la gente que no sabe lo que es una barda, ¿qué significa la palabra barda? Mirá, la barda, para relacionarla con... Yo después he tenido la posibilidad de andar mucho en el sur y demás, en la cordillera, si se tiene, y uno por ahí, el tema de la barda, que yo ya te digo, yo lo veía que pensé que era una cosa muy grande, con precipicio, y por ahí, si bien son relieves, por ahí un poco más altos, que no sé si alcanzarán a ser cerros, pero tienen esa particularidad. Y en la zona esa, en particular, donde está la barda, que está la ahumada, donde está... Hay la ropa. Hay claro, y que mucha gente, que eso han hecho los poetas, de hacer conocer a la gente, el bardino la hizo conocer mucho a través de su poesía, y bueno... Y ahí viene el nombre del bardino, ¿no? Claro, y ha ido mucha gente... Mi madre se crió a pocos metros de la casa del bardino, porque... Mirá vos, mirá vos. Entonces... Para que la gente entienda, la barda viene a ser una meseta. Una meseta con una depresión brusca. Eso es una barda, ¿no? Claro. El centro de la Patagonia, o sea, el centro, centro... Propiamente dicho, de nuestra Patagonia, que puede ser la provincia de Santa Cruz y Chubut, todo el centro de la provincia es una gran meseta, es una gran barda. Claro. Entonces, está dicho. Así que nació tu vieja al lado del bardino. Por ahí cerca, Mirosín. Y mi padre también, de por ahí, de por la zona. Y después se vinieron, bueno, mi viejo lo fue trayendo, mi padre fue un tipo que trabajó bastante en lo que tenía que ver con los barreos de animales, y ese tipo de cosas, y bueno, lo ha ido trayendo un poco para acá. Cuando los campos eran abiertos. Claro, hasta que logró quedarse por ahí, por la zona, y ya querenciarse en Vitorica, con trabajo fijo, y ese tipo de cosas. Ya armó su estructura ahí, en ese lugar, y medio que ya no se movió casi de ahí. Hombre de pocas palabras, ¿no? Mi padre sí, vos sabés que, este, yo, vos contabas algo recién al principio que yo he tomado un poco, para mi propio beneficio, contar lo, 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 mi infancia y mi vida. Beneficio en el sentido de que yo, ya a veces lo digo humorísticamente, que yo hoy cobro para contar lo que viví, y a lo mejor es una forma de que me dejó mi padre de decir, bueno, yo te vi hasta donde pude, y ahora rebúscatela con lo que viviste. Y me di cuenta también de que, sin ser un gran poeta, porque no, a lo mejor no me iba a dar la capacidad para poder contar todo lo que viví, o cómo era mi lugar, o cómo era mi infancia, a lo mejor nunca lo iba a poder contar a través de una poesía, me di cuenta que tenía cierta habilidad para contarlo humorísticamente al lugar. Para los más jóvenes, para los más jóvenes y los que no tienen nada que ver con el campo, y escuchan esto que es el jagüel de los piollos, porque esto va por varios lados, ¿no? Va por YouTube, va por Instagram, va por Face, va por Twitter. Entonces, yo tengo la suerte de tener de todas las edades, ya que vos sabés que yo hago tango, y al mismo tiempo tengo amigos de mis hijos, y tengo de todas las edades metido en mis muros. Hay gente que no tiene ni idea, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Entonces, contar estas cosas, de tu vida y de más allá, hay que explicarle un poquito a los más nuevos de qué se trata. Sí, pero vos sabés que hay cierta curiosidad en el público, porque sin duda, aquel que te escucha a vos, o que le gustan este tipo de charlas, que dicho sea de paso, me encantó tanto el nombre de Jagüel de los Criollos, y ayer me tomé el trabajo de ponerme a mirar... ¿Qué es un Jagüel? No, no, a mirar y a escuchar las charlas. Me quedé bastante enamorado de la charla con Julito Lardú, que ya sabe el pago también, y que pueda contar esas cosas. Que es un paisano letrado. Claro, que uno tenga esa posibilidad, que tenga esa posibilidad la gente de poder... Yo también tuve mis temores cuando empecé a contar lo que cuento, por la cuestión de que digo, va a haber parte del público que sí me va a entender, y parte del público que no, y para mi sorpresa, desde que empecé a contar... En realidad, me pasó, y me pasa hasta el día de hoy, que a mis espectáculos van muchos jóvenes. Bueno, y para los jóvenes... Yo no lo viví, me dicen, pero me lo ha contado mi padre, me lo ha contado mi tío, y yo de las historias que cuento, si bien muchas las viví, porque tampoco soy tan joven, otras no las viví, pero sí me las contaron. Pero por supuesto. Entonces, mi padre me hablaba mucho de Bonifacio Muñoz, que era un tipo que andaba... Don Perro, Don Perro. Ya, sí. Claro, que el bardino, el bardino, perdón, Bayeroletto estuvo trabajando un tiempo con él, que está registrado en algunos libros. Don Bonifacio era el datero de Hacienda que tenía mi abuelo en la barda. ¿Viste? Sí. Lo que quería... Y que uno tenga esas posibilidades que te acercan... Te corto un poquito, perdóname, para no irme del tema. Después contamos todo. Lo que yo decía, que los jóvenes, a lo que iba, para los jóvenes hoy serías, arriba del escenario, aparte del payador, un estandatero, ¿no? Eso es estandar. Sí. Entonces, sos alguien que cuenta, para que entiendan qué es lo que haces arriba del escenario, disculpadme que te corte, vendría a ser un stand-up. Sí, no, no. Un stand-up de tu vida, ¿no? Sí, sí. Con anécdotas y con vida del pueblo, que la vida del pueblo, de los demás, que podemos nombrar y hacer libros de Victorica, porque si hay un pueblo que la historia es de Victorica, también es nuestra, la vida de los bolígues. A mí me pasó en el primer Cuentos de Pueblo que hice, que ya lleva cuatro años, con ese nombre, el espectáculo, y que lo he adornado a lo que cuento con escenografía, porque me he tomado el trabajo de hacer candiles, de hacer lámparas, de hacer este... El año pasado mostramos una palangana con un espejo, y una cola de vaca para colgar los peines, entonces... Cosa rara, ¿no? Cosa rara, pero ahora vamos a hablar de eso. Bueno, entonces... Te voy a contar una infidencia, te voy a contar una infidencia, y después yo te voy a preguntar, y vamos a hablar de todo un poquito, porque nos estamos apurando cuando vos ya estás hecho, cuando vos ya estás hecho. Y acá no hay tiempo, Eduardo, así que vamos a empezar a hablar de tu niñez. Pero te voy a comentar algo que seguramente vos no lo sabés. Cuando vos empezaste a hacer payadas, hacías payadas, tenías 14, 15 años, y hacías payadas en cualquier lado. Yo te escuchaba porque yo soy compañero lamentablemente y fui a la escuela con uno de los montesinos. Que no es poca cosa ir con el Juan Montesino a la escuela. No es poca cosa. Y que se permanezca en la escuela. Y hablemos, no hablemos. Y el Juan hacíamos un agujero en la pared para que pasara el grado, pero bueno. Seguramente. El Juan, personaje, si los hay en Victorica, pero, pero, el Juan, vos ibas siempre a un lugar donde yo tenía una, mi primer camisería, a mis 19 años, y vos ibas y hacías algunas payadas y andábamos en la calle y jodíamos y jugábamos, porque éramos pichones todos, que había alguien que te defendía a capa y espada. Y que vos no sabés quién es. A vos te defendía a muerte y decía, este va a llegar, este es bueno, Pancho García. ¿Te acordás al viejo Pancho? Pero cómo no, cómo no. Viste que no hablaba, porque había tenido un problema de cáncer en las cuerdas vocales, pero se le entendía todo, ¿no? Sí, yo tuve la suerte después de empezarlo a entender. A mí me tenía de traductor con los viajantes y demás. Bueno, ese viejo lindo, que era un viejo bárbaro, siempre te defendía. Con nosotros te ninguneábamos, ¿no? Entonces, él siempre te defendía. Dice, no, pero es bueno, pero es bueno, pero va a llegar. Y bueno, mirá. Yo una de las cosas que agradezco de que mi hermano, ya que lo mencionaba, mi hermano Juan, una de las cosas que agradezco con todo el egoísmo que puede reinar en mí en este momento, agradezco que no se haya dedicado él a hacer este trabajo, porque si no yo hubiera sido el que me llevaba la guitarra, porque es un tipo de mucha chispa. Juan es un humorista terrible. Sí, bueno, pero yo me di cuenta con los años que alguna vez se lo escuché hace mucho tiempo a la andricina que contaba de un amigo de él. Entonces, yo lo he vivido de alguna manera en carnes propias. Yo debo ser posiblemente lo menos humorístico que hay abajo de un escenario y, bueno, y a mi hermano le pasa al revés, ¿no? Yo creo que si hoy le dan un micrófono no diría ni buenas tardes, no le saldría. Me pasó con un humorista natural que hay en Victorica que es el negro Camargo. Claro. Lo quise subir arriba, lo quise hacer cantar en una fiesta, cantar no, a decir cosas, y no, parecía que le había dado un revólver. O sea, No, seguro. Si avanzando de una manera, no, no, no quería saber nada. Bueno, pasa eso, pasa eso, sí, pasa eso. Y a uno le pasa por ahí un poco al revés. Claro. Y yo generalmente soy por ahí de contar cuentos. Cuando me cuentan algún cuento que me gusta lo trato de contar, los canso un poco a mis amigos, pero se los cuento por una cuestión de que se me incorpore para no olvidármelo. Y de saber cómo lo hagan. Claro. Entonces, lo trato de contar, pero no me considero del todo gracioso en una reunión. Por ahí uno tiene lo de uno porque tiene el oficio a lo mejor y lo descarga a veces en un asado, pero no soy el tipo más gracioso que hay en una reunión. Lo que pasa es que vivir en Victorica, lo gracioso en una reunión es lo cotidiano, es lo normal. Sí. Yo sabía que a mí me pasó que quería contar que vos decís de los libros de Victorica o hacer un libro. Me pasó cuando armé mi primer espectáculo del 80% conté cosas de Victorica y un día dije no, no voy a parar un poco porque yo un día tengo que ir a Victorica con este espectáculo y no puedo contar todo lo de ahí porque ya lo saben. Tengo que anexarles cosas de otro lugar. Al contrario. Porque hay tanta cosa hay tanta cosa para contar de Victorica y de otros pueblos. Un tipo me dijo el otro día incorporale a tu espectáculo muchos apodos dice porque yo nunca vi en un lugar me decía un tipo que no es de ahí nunca vi que en un lugar hubiera tantos apodos en Victorica no hay nombre nadie tiene nombre nadie pensá el que vos quieras y decirme nombre me dice el tipo es una cosa increíble no sé si habrá un lugar en el mundo que te saludan algunos te saludan con un insulto de alegría y lo hacen porque están contentos es una cosa increíble que pasa solamente ahí arrancamos por el principio Eduardo me dijiste que naciste en Victorica yo sé que te creaste en un puesto que el puesto del chifle está para la gente que no sepa está a unas cuatro lego y media cinco de Victorica al lado al lado del del famoso puesto de Leucó de la laguna Leucó donde estuvieron los ranqueles el asentamiento de los ranqueles está a media lego ¿se conoce por ahí? ¿habrán andado alguna vez? ¿alguna vez estuve ahí, no? claro pucha, bueno para los que no saben ese lugar está en el asentamiento que era de mi padre que ahora nos pertenece a nosotros y bueno ahí es el lugar a media lego a media lego un poquito más hay un puesto sobre una calle vieja que iba a la Faja Negra la Faja Negra la llamábamos los que van para el San Luis el único camino que había para los overos yo cuento todo esto para que la gente se imagine ¿no? un camino de huella de arena arenales entre el monte Pampiano donde los inviernos eran largos y los veranos eran secos entonces los arenales eran bravos ¿no? y el monte el monte de Caldén el monte de Caldén tiene la particularidad de resistir a cualquier tiempo porque necesita poca agua entonces seguro al lado de ese camino cuando doblaba la huella del chif del de San Juan la entrada ahí a unos 800.000 metros estaba el puesto montesino en el puesto montesino empezaba el chifle el chifle era una parte del San Juan pero en el chifle lo que conversábamos en el chifle lo primero que decíamos cuando nombrábamos el chifle en el chifle no hay agua y no hay agua y hay un puesto y vive una familia y tiene una catarrapada de muchachos chicos decíamos ¿no? y ahí estaban los montesinos contame cómo era vivir en ese puesto con 3, 4, 5, 6 años mira vos sabés que yo hoy me pongo a analizar este me pongo a analizar mi infancia porque viste que uno se pone a decir che cómo fue tu infancia tu adolescencia y uno hace como un recorrido para decir a ver si tuviste una infancia feliz o no feliz o más o menos yo creo que fui muy feliz ahí en ese lugar y me ha dado hasta el día de hoy ese lugar muchas satisfacciones vos sabés que vos hablabas y decías que yo es cierto crecí en ese lugar nací en ese lugar en el puesto de Montesino y esto no es una vanidad pero fue más popular el puesto de Montesino que la estancia de San Juan prácticamente sin duda entonces el puesto de Montesino si mal no recuerdo no tenía ni corral no no tenía nada y era una cosa extraña porque el único molino que había que tenía agua estaba una legua al puesto yo nunca entendí por qué habían hecho el puesto ahí no lo hicieron al molino y yo siempre cuento donde es el lugar porque precisamente justo ahí se abrían dos caminos que uno iba para los Bajos Duros donde estaba anterior ahí estaba el campo de los Viñegra y el otro y el otro bajaba a Patelén claro entonces perdón vos sabes que nosotros en mi caso vivimos una infancia muy muy linda porque creo que no había a mí hoy me he dado cuenta que eso me dejó mucha enseñanza mi padre con lo que había si alguien llegaba tarde o a esta hora por ejemplo ya a esta hora andar en el campo ya un rato más no era conveniente la persona que pasaba se tenía que quedar yo me pongo a veces obvio a analizar dónde se quedaba qué comía porque siempre comía y se quedaba no sé si se quedaría junto con nosotros porque el puesto no era demasiado grande y a mí me quedó esa enseñanza de que si alguien pasa por su casa se tiene que quedar y no puede pasar de largo este y y recuerdo que nadie pasaba de largo si pasaba un auto incluso nosotros ya teníamos horarios y conocimiento de quién iba a pasar el martes quién iba a pasar el miércoles o quién había pasado porque le conocíamos hasta los rastros del vehículo este sabíamos que pasaba era la caminera del lugar claro entonces pasaban y preguntaban si nosotros necesitábamos algo si alguien tenía que venir al pueblo o mi viejo encargaba algo este alguna cosa que necesitaría este y otra de las cosas graciosas que recuerdo que para mí siempre fue para mí y para mi hermano una grata alegría cuando cuando la municipalidad de Vitorica mandaba arreglar la ruta que yo no recuerdo bien hasta dónde irían pero tenían que hacer como 5 o 6 paradas con la casilla que en ese tiempo sabía ir el Rulo Gil y Juancito y Juancito qué personaje Juancito que yo lo cuento incluso en alguno de mis espectáculos una cosa rara que un tipo fanático de fútbol hincha de Racing en Vitorica en ese tiempo claro él y el Tanaháime los dos claro entonces yo recuerdo que ellos salían y tenían que hacer como dos paradas o tres con la casilla hasta llegar al puesto que era la de la tercera parada yo recuerdo que paraban la primera vez no sé si pararían a una legua a 5 o 6 kilómetros de Vitorica y las otras paradas se las salteaban y iban y estacionaban la casilla enfrente del puesto y lo primero que hacía Juancito Estosi que él era la única vez que nosotros jugábamos con un fútbol era cuando Juan iba a arreglar la ruta porque llevaba un fútbol y enfrente del puesto lo primero que hacía cuando llegaba pasaba la máquina para armar una cancha así que Juancito Estosi a esta hora más o menos dejaban de trabajar y Juan venía y jugaba un partidito con nosotros y se preparaba como se preparaba Juan con sus medias con sus botines así que jugaba un rato y lo que tenían ellos para cocinar que obviamente les daba la municipalidad y demás ellos caían todo en el puesto y mi vieja era la cocinera por supuesto así que todas las noches teníamos esa visita que para nosotros tener una visita era una cosa espectacular yo tanto como vos que andamos por todos lados en lo que sea primero por trabajo después por cantar después por gusto somos andariego de por sí nosotros dejarnos quietos es como meternos presos yo he encontrado pocas personas tan buena gente como Juan Juan es de esos tipos buenos pero bueno bueno no tiene maldad para nada no es verdad Juancito se ve y se ríe y no sabés de qué se ríe vos sabés que Juancito Estosio decía algo que lo voy a decir porque como no es una mala palabra Juancito Estosio tenía la costumbre de decir que él lo reparió que no sabíamos porque casi todo lo decía continuamente continuamente claro y una vuelta una anécdota contaba contaba por él incluso este que mi padre cada vez que venía Juancito decía a cada rato le decía a él este pero nunca pero y Juan se ve que lo tenía tan incorporado que no se había dado cuenta claro y dice que un día estaban trabajando en un lugar y le dice Juan le cuenta al Rulo Gil le dice che Rulo viste la maña que ha agarrado el viejo Montesino que dice todo el tiempo que lo reparió dijo Juancito porque aparte mi viejo decía dijo Juancito y le dice el Rulo y vos sabés a quién le repara no y a vos dice pero mirá vos que el viejo como que lo reparió claro dijo Juancito le decía a mi padre y él no se daba cuenta que le estaba diciendo lo de y y es como decimos Juancito era un tipo que este vos lo veías y te das cuenta que era un tipo bueno tiene un corazón enorme 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 yo tuve la suerte tengo la suerte de haber puesto en algún lugar y alguien me contó que después lo escuchó y a mí me dio una alegría porque uno por ahí un poco primero lo escribe de corazón es un homenaje a la buena gente claro yo tengo un verso que en una parte habla de la cancha de la batea oh la cancha de la batea había que elegir lugar porque en un lado iba a puesta arriba y le cuento a la gente que era la batea porque era una batea era una olla abajo era un médano la cancha de fútbol claro al medio de arco a arco eran dos varillas cruzadas largas y al medio era un guadal entonces todos tratábamos de jugar todos por el medio porque era por abajo arriba había un desnivel en cada lugar había un desnivel de 5 o 10 metros o sea que pateábamos y qué campeonato qué campeonato pateábamos los córneres los pateábamos a rastrón y cabeceábamos porque salían a rastrón del córner pero al arco llegaban con altura entonces claro esas cosas no no o sea no tienen explicación hay que verlas no hay que verlas no hay que verlas es más el partido empezaba abierto pero después de los 15 minutos era tan grande el guadal que los 8 o 9 que jugábamos cada lado íbamos todos por el medio porque el terreno nos apilaba era una cosa de locos y me parece que está por ahí un poco en la obligación de uno como artista más allá de lo que cuente porque vos podés cantar tango pero también podés contar las historias me parece que está un poco yo digo que yo lo que cuento no lo hago para que volvamos a vivir como antes pero simplemente lo digo para que no quede en el olvido para rescatarlo para que esté ahí para que esté presente todo eso nos ha ido porque yo siempre comento lo mismo yo tuve la suerte de haber vivido esa época y hoy tengo la suerte de andar con un teléfono que tiene internet como andamos todos no solamente yo entonces puedo comparar ese tipo de cosas y yo fui muy feliz en ese tiempo fui feliz con una lucecita de un candil de un farol y yo renegaba porque nosotros teníamos un farol a kerosene y teníamos un farol a gas que el farol a gas era un receptor con la luz con la luz buena que viene ahora pero mi padre le tenía miedo entonces no lo quería prender che volviendo al puesto volviendo allá al chifle el chifle tiene el chifle era una legua ¿no? o dos leguas era un potrerito así de una legua y pico que no tenía ninguna división y era casi todo monte la parte que da contra la calle era bueno y blando pero la parte contra los ojos duro era duro y bueno y ahí antes de llegar a los ojos duro todavía por el medio de San Juan obviamente del chifle ahí justamente ahí está el límite de la pampa con San Luis claro está la defensa civil claro que nosotros le decíamos la picada ancha porque era mucho más ancha que cualquier 20 metros la manecra sí sí claro claro entonces incluso la hicieron esa parte por lo menos de ahí de San Juan la hicieron cuando nosotros estábamos ahí que era una revolución porque había muy mucha gente trabajando hacheros y demás que se trabajando ahí entonces era una era una fiesta eso porque nosotros este podíamos ir a verlos y este tenía este incluso había algunos que tenían hijos casi de la edad nuestra entonces eso era eso era eso era muy este muy importante para nosotros porque era un movimiento dentro del campo pero bueno en ese lugar que yo no entendí nunca porque ya te digo no hicieron el puesto donde había agua y el puesto de Montesino que fue una de las ya te digo a mí me ha dado mucha satisfacción y me la da hasta el día de hoy yo tuve la suerte de hacer una pequeña cosita íntima que tengo que tengo en mi casa yo no tengo red yo vivo en una ciudad en Santa Rosa donde bueno no tengo rejas delante de mi casa sino que tengo unas simulaciones de tranquera que la hice porque me gusta y mi familia me ha dado el gratísimo honor que me hicieron un cartel que le pusieron a la casa el puesto de Montesino entonces eso me llevó también de que hoy por hoy tenga un programa de radio que también lleve el mismo nombre en homenaje de alguna manera a mi padre o a mi familia mira si te habrá marcado en la vida si vos sabés que es algo que a mí me marcó mucho y lo cuento en mi y mi padre lo tengo presente todo el tiempo no por el hecho de que se haya ido sino que lo tengo presente porque hoy me suceden cosas casi todos los días ya hoy siendo un hombre y que he tenido la posibilidad o que tengo la posibilidad de andar por distintos lugares y ver a distinta gente de que fue un tipo que obviamente hizo lo que pudo con nosotros nos crió como pudo a su manera mi padre no sabía leer ni escribir pero a veces andar observar mirar te da mucho más enseñanza que cualquier título que puedas tener en una universidad que bienvenido sea pero mi padre a mí me enseñó parte de la vida me dijo como era y lo tengo presente todo el tiempo cuando se me cruza algo me acuerdo de él pero te dijo o lo hacía con el ejemplo no me lo hizo siempre con el ejemplo porque era el viejo de que hablaba un poco si mi padre hablaba poco y las cosas que contaba le gustaba contarla y las contó muchas veces y siempre las contaba de la misma manera entonces siempre digo yo debe haber sido cierto y otra de las cosas que aprendí o que me quedaron muy grabadas en mí mi padre había gente que tenía mucha gratitud por un gesto que había tenido mi padre con fulano de tal digamos en algún momento que esa persona a lo mejor no estaba del todo bien y gesto puede ser mínimo pero en ese momento era muy importante y que tuvieron gratitud con mi padre toda la vida y que nosotros hemos tenido y a lo mejor tenemos hasta el día de hoy algunos beneficios por cómo fue mi padre ¿cuántos años tuvo tu padre en el puesto del chifre? y veinte y algo de haber estado seguro en total y nos criamos casi todos yo que soy casi uno de los más chicos yo fui siendo muy chiquitito ahí y bueno y ahí nacieron mis otros hermanos y nos criamos ahí en ese lugar y bueno y tengo la imagen todavía ¿cuántos hermanos son Eduardo? yo sé nosotros somos diez en total somos diez seis varones y cuatro mujeres y nunca me voy a borrar la imagen de mi padre el día que se tuvo que venir de ahí porque se tuvo que venir y eso lo terminó de enfermar del todo la ciudad la vitorica no no el pueblo no era para él era el campo y recuerdo cuando fueron van a buscar las cosas que no han sido muchas seguramente las habrán traído en un solo viaje un trator un acoplado y mi padre esperando que llegara me acuerdo la imagen en este momento parece que lo veo con una pata arriba del segundo hilo del alambre mirando para nada para ningún lado con una tristeza yo era no era muy chico ya fue uno de los últimos que lo acompañé y me dio una nostalgia a mí yo me quería venir del campo porque yo me di cuenta que de chico me di cuenta que no quería vivir en el campo quién sabe por qué seguramente ya estaba el destino marcado pero yo sentía tristeza por él no por mí porque yo me quería venir caminando pero me daba tristeza porque digo esta va a ser el causante más grande que va a tener mi padre de su enfermedad esto lo va a terminar de enfermar y dicho fue así nomás el pueblo lo terminó de enfermar pero yo me daba cuenta que mi padre era un tipo respetado un tipo que quería a sus amigos era respetuoso con la gente un tipo que valoraba a los demás bueno y yo aprendí de eso a valorar a aquel tipo que merece el valor porque no todo el mundo merece un valor pero el que merece un valor a mí me gusta valorarlo me gusta admirarlo me gusta protegerlo si es necesario y vos fijate que más allá de lo que vos haces o no haces vos llegas a Victorica y todos los que tenemos 25 30 años para arriba vos decís el puesto Montesino y todos saben dónde quedan hace días que he tirado el sombra si haya en el suelo su nombre obedece al pelo porque es oscuro tapado para sacarlo de este estaba en un balde y un canasto le llevaron agua y pasto cuando estaba atardeciendo y él miró como diciendo pa' qué se ponen en gasto hace rato el sol se fue se matea en la cocina y esta media mortecina la lámpara y la pared tisnao el tubo se ve por la mecha despareja la pava grande se queja y echa vapor como el tren junto al enorme sartén lleno de bifes de ovejas dijo dijo entonces don castillo después que un negro prendió me acuerdo cuando nació tan que era lindo el potrillo por lo oscuro de su brillo lo bautizó mi compadre salió igualito que el padre renegrido y bien formado sabía seguir el arau cuando le ataba la madre dijo otro de los que hablaron se acuerda don agapito cuando se vino solito esa vez que lo robaron los muchachos lo encontraron en la tranquera parado subido flaco y matado pero de orejas parada sin duda de alguna arada se les había escapado y se acuerda don les ama cuando nació la Isidora lo saqué de la atadora pa' ir a buscar la madama ligero como una gama al sulqui lo hacía volar y a la vuelta ni qué hablar al venir pa' la querencia la pobre doña inocencia llegó sin poder hablar llega Pascual del potrero en medio del umbral se para pasa su mano en la cara y se requinta el sombrero su buenas noches campero apenas se le escuchó y aunque allí ninguno habló hay ansiedad por el sombra y él ni siquiera lo nombra solo dice se murió el ruidito de una silla después de un largo minuto rompe el silencio absoluto después suena una bombilla se cae al suelo una astilla que alguien tarda en levantar como no se puede estar el patrón sale pa' fuera porque se ha hecho una humadera de esas que hacen lagrimear vos decís el puesto montesino y todo sabe donde queda eso quiere decir de que el que estaba ahí no era cualquiera era una persona noble una persona que como vos decís ayudaba a todo el mundo en lo que podía o no una persona que no le falló nunca a nadie entonces eso perdura y uno como si yo lo pude ver a eso lo pude ver porque me pude dar cuenta uno por ahí en ese tiempo que era más chico uno no tenía demasiada posibilidad por ahí de hablar con la gente más grande no como ahora que por ahí uno se puede sentar a conversar con un chico pero yo veía yo podía darme cuenta de eso de que la gente lo respetaba y a mí con el tiempo me pasó de que cada vez lo empecé a valorar más yo lo cuento hoy que digo yo le digo cosas a mis hijos y ellos creen que yo soy un sabio y digo no el sabio era mi papá porque yo estoy repitiendo las mismas cosas que él me dijo a mí y probablemente venían de tu abuelo o de algún ascendente y todo se va todo se va reciclando pero seguro y yo aprendí y yo aprendí eso yo aprendí eso de 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 mi padre y se lo agradezco porque fue el capital más grande que me dejó el único no tuvo la posibilidad de dejarme cosas materiales el único capital que te puede dejar alguien con que los demás piensen lo contrario es de ser buen tipo el resto el resto no sirve para nada no sirve para absolutamente nada sirve para problemas si te dejan un capital sirve para problemas pero bueno vamos a ir transitando en tu vida Eduardo porque vos que sos un hombre de radio sabés que esto tiene que tener una dinámica como dirían los periodistas seguro entonces vamos a transitar un poquito más en tu vida y de cuando te empezaste a dar cuenta de que vos podías silvanar tres o cuatro estrofas y terminaban en rima mira vos sabés que casualmente lo hice sin darme cuenta de verdad mi padre tenía un grabador yo voy a hablar mucho seguramente de mi padre porque se me cruza todo el tiempo y está perfecto y después si llega a haber tiempo si la charla no se va por otro lado te voy a contar una anécdota que me pasó terrible con mi viejo que me emociona hasta el día de hoy pero a ver vos sabés que mi padre había comprado un un radio grabador se ve que le han ido bien así que suplantó la radio con un radio grabador que tenía para escuchar casete a pila el casete mucho más pesado entonces el casete se escuchaba los primeros días del mes cuando venían las pilas nueve después solamente radio y compró un casete de los Visconti y compró un casete de los Payadores de Airala Curbelo y Miguel Franco que el casete se llama Payadas con Fundamento entonces ¿qué me pasó a mí? yo aprendí todas las payadas de memoria las aprendí todas y sin darme cuenta se ve que me entró por el oído la melodía y la métrica no tengo otra explicación entonces ¿qué me pasó después? sin darme cuenta sin darme sin estudiar mejor dicho sin ponerme a estudiar cómo estaba escrito eso cómo estaba cantado yo empecé a rimar de la misma manera y en el mismo formato pero yo no me di cuenta entonces me daba cuenta que podía hacer una estrofa en una décima en este caso igual que los que los payadores y sonaba igual y me yo no me daba cuenta yo no me daba cuenta que era una rima ni nada sabía que que la estructura era de esa manera como estaba en mi cabeza en mi oído era una consecuencia de una continuidad de escucharlo siempre claro entonces ¿qué me pasó? a mí me llamaba mucho la atención este Curbelo como cantaba como improvisaba y hoy este no sé cuándo irá a salir esta nota pero esta nota se está haciendo hoy día 6 de mayo que es precisamente el cumpleaños de Curbelo claro hoy te viene una claro entonces ¿qué me empezó a pasar a mí? como a mí me llamaba la atención con Curbelo que tuve la suerte de podérselo contar después de una charla que tuvimos como había empezado todo entonces como a mí me gustaba mucho Curbelo ¿qué hacía yo cuando salía del campo? hacía payadas con Curbelo yo solo ¿no? hacía de Eduardo Montesino y hacía de Curbelo y un día le dije a Curbelo que he tenido la suerte de payar como 3 o 4 veces con él le dije José usted me va a ganar siempre que improvisemos no usted me va a ganar siempre porque es mucho mejor porque es el número 1 pero le digo a usted no le va a alcanzar la vida para ganarme a mí le digo porque yo entonces le conté que yo jugaba a hacer Curbelo y a hacer Eduardo Montesino y cuando le tocaba a Curbelo me equivocaba para ganarme y fue casi una emoción para él también porque yo le contaba eso de que yo jugaba a improvisar y después se me dio por escribir algunas cosas en el campo a los caballos que tenía mi viejo a este tipo de cosas a la otra que por suerte me quedaron un tiempo por lo menos las guardé y después bueno todo lo que tuviera que ver con payadores y con versos me llamaba mucho la atención en la escuela si había que decir un verso más allá de los nervios que me agarraban me gustaba decirlo a mí empecé a aprender muchos versos después empecé a ir que seguramente vos que te lo voy a contar vos lo has visto y lo has escuchado yo cuando había una propaladora en Vitorica que estaba alrededor de la plaza me acuerdo que había un tiempo que pasaban Folclore a las 7 de la tarde entonces me iba a escuchar ahí porque pasaban algunas milongas las aprendí y de a poco fui hasta que tuve la posibilidad de que alguien me dijera de que el verso estaba más o menos hecho de que sí de que no que esto servía esto no servía y ahí me empecé a dar cuenta lo que era una décima lo que era una cuarteta lo que era una cestilla cuando me lo explicaron pero ya iba por casi la mitad del camino todo esto que me estás contando Eduardo me da pie a decirle a los que más jóvenes o a los que te conocen y te ven por ahí y te dicen tal cosa tal otra que uno llega a lo que llega por solamente consecuencia de pasión y de trabajo y de investigación y estudiar porque a la larga es un estudio lo que has hecho y lo que estás haciendo porque después tuviste que estudiar para hacer y perfeccionarte como estás ahora ¿no? sí no todo nadie le regala a nadie a nada menos a ustedes es mucho es mucho sacrificio es mucho sacrificio yo después tuve la posibilidad de venirme a vivir a Santa Rosa a trabajar a empecé a hacer de todo creí apenas vine me di cuenta de que acá iba a tener una posibilidad más que en el pueblo de trabajo ¿no? cuando empezaste a payar y eso ¿tuviste el apoyo de la vieja y del viejo? o el viejo ya no estaba sí vos sabés que sí por supuesto pero mi papá era fanático no me digas sí mi padre era fanático de este tipo de cosas yo al primer tipo que le llevé a que me corrigiera unos versos fue al chacarero al chaca mirá vos claro y fue el primer tipo que me dijo a mí que fuera a subir a un escenario a una jineteada y por supuesto que lo hice ¿no? ¿dónde fue? en Santa Rosa acá atrás de la laguna se hacía una fiesta en el barrio Los Hornos y me crucé toda la ciudad caminando para ir a la jineteada pagué mi entrada y tuve la posibilidad de decir dos versitos o animar un caballo en ese tiempo no recuerdo y fue un entusiasmo para mí una cosa si bien yo ya había empezado acá en los asados en los boliches pero no lo había tomado todavía como 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 una profesión ni nada por el estilo yo simplemente quería quedarme acá porque consideraba que iba a haber un poco más de trabajo para vivir más posibilidades que en un pueblo y uno se va armando camino a los codazos ¿viste? sí tampoco al principio no pensé seguía trabajando empecé a ir a la jineteada yo te vi por ahí en alguna foto con algún delantal celestito ¿cómo? te vi con alguna foto con un delantal celestito sí, sí puede ser también ¿eh? sí, puede ser fotos como el masajista o algo por el estilo sí vos sabés que es algo que me gusta hacer este que en realidad no es mi profesión ni nada lo hice por una cuestión de curiosidad porque creo también de que este por ahí si uno tiene curiosidad de algo y le gusta yo aprendí con este trabajo de artista a tener pasión por las cosas si no tengo pasión no las hago no se puede hacer nada este he intentado hacer un montón de cosas que no no me no no me no me llenaron no no me llegaron entonces las dejé de hacer un día se me dio por ir a decir a ver cómo era hacer masaje siempre me gustó y digo pero una cosa que me guste otra cosa que que sepa cómo es y que y que me entere cómo es claro y y me apasionó y no es algo que yo lo tenga como medio de vida prácticamente pues no lo hago casi pero si me gustó tanto hacerlo y me dio eso me dio la posibilidad no hace mucho tiempo de después no se pudo seguir haciendo por cuestiones de salud pero me llevó este todo a mí casi todas las cosas me terminan en mi padre increíble a mí esto de haber hecho un curso de masajista que ya te digo ni siquiera lo hago porque por una cuestión de tiempo también pero es algo que me gusta me llevó a estar adentro de una fundación donde íbamos a acompañar a la gente que se hacía quimio era vos y y ahí tuve la posibilidad de de volver también a lo que alguna vez se hizo mi padre que sufría tanto y que nosotros teníamos que esperar afuera y yo lo viví del lado de adentro este y todo me lleva casi a lo mismo dije a lo mejor por alguna razón esto pasó también son todas causalidades si y vos sabes que bueno y empecé a andar en la jineteada hasta que un día tuve la posibilidad de encontrarme con un tipo que mi padre era fanático totalmente fanático de él que es René García que yo pensé que no lo iba a conocer nunca en mi vida claro porque yo creía cuando yo estaba en el campo que escuchaba la radio yo creía que esos tipos que yo admiraba tanto no los iba a conocer nunca ahora llamémosle curuelo déjame decir algo dejame decir algo porque vos sos amigo de René si muy amigo entonces que vos lo digas no va a tener no va a tener el valor de que lo diga yo yo lo conozco pero no soy amigo René García es uno de los cantantes sureños del centro del país principalmente del centro de la Pampa que canta la milonga pero no la milonga ni la milonga de la provincia de Buenos Aires ni la milonga de la provincia de la Pampa es un cantante con estilo propio con una claridad con una claridad en la voz muy pocas veces vista y con un estilo muy poco valorado alguien que no lo ha valorado la gente de la provincia no lo ha valorado en sí o sea no tiene el apoyo ni la valoración que se merece es un artista espectacular y una persona excelente ¿no? sí señor pues a ver que a mí me pasa eso hay que recalcarlo sí a mí me pasa eso volviendo incluso casi al comienzo de la charla de que uno tiene que valorar los que tenemos cerca yo tengo la suerte de que René haya sido mi ídolo de que lo empecé a escuchar porque mi padre a lo mejor me lo hizo escuchar de una manera increíble tuve la suerte un día de conocerlo personalmente que creo que fue no recuerdo en este momento exactamente pero si no fue a Arizona fue a Enchorena San Luis que él cantaba era la figura del mediodía claro al mediodía en la jineteada la sobremesa y antes de él estaba el puntano lucero y el chacarero que era el que me había llevado a mí por supuesto y ellos hicieron una payada y para que yo no tuviera toda la payada con ellos porque por ahí yo no tenía los recursos como para aguantar una payada completa y menos de tres ellos en la mitad de la payada me invitan payando vengo payo un rato con ellos y me despiden y siguen ellos con la payada una cosa que a mí después de los tantos años que llevo en la payada nunca me sucedió pero fue una cosa que no vi nunca y René estaba esperando René estaba esperando para actuar cuando yo termino de actuar yo sin guitarra por supuesto estaba ahí en ese momento recuerdo que René se acerca yo temblaba entero que René se me acercara porque yo pensé que no lo iba a conocer nunca y me dice me felicita por los versos que había hecho que eran pocos me dice vos sabes tocar la guitarra no le digo dice vos vas a ser bueno pero tenés que aprender un poco a tocar la guitarra aunque sea y bueno le digo si estaría buenísimo que esto que aquello entonces me dice ahora cuando yo termine de actuar te voy a dar mi número de teléfono te voy a dar la dirección de mi casa y anda y yo te voy a enseñar a tocar la guitarra para mí era había tocado el cielo con las manos y a su vez yo pensaba cuando el tipo termina de actuar se olvida de mí cuando termina de actuar en un papel me trae anotada su dirección su número de teléfono me dice anda cuando quieras que yo te voy a enseñar a tocar la guitarra pasó un tiempo me compré una guitarra eso lo hace alguien que tiene una humildad y una grandeza terrible bueno con un aguinaldo que cobré donde estaba trabajando en una fábrica me compré una guitarrita hice un verso un par de décimas ahí como diciéndole que me enseñe a tocar la guitarra que se yo para llegar a la casa que fui con un miedo bárbaro yo digo este tipo este tipo no se va a acordar de mí no va a saber quién soy le tengo que explicar y el miedo ese de ir pensando tendrá todavía ganas o me lo habrá dicho en ese momento y llegué a la casa me atendió abrió la puerta me dice hola Eduardo ¿cómo estás? te estaba esperando pensé que no iba a venir nunca más así que fui y ahí me enseñó lo poco que sé yo siempre cargo tuve la suerte con los años de hacerme amigo pero no te enseñó a tocar la guitarra no y yo lo cargo te enseñó perdóname que te corte te enseñó a ser humilde te enseñó a ser no claro y bueno yo y tuve la suerte y tengo la suerte hoy de ser muy amigo de él que ahora estamos extrañando porque somos de juntarnos todas las semanas a cenar este en su casa en la mía o en la casa de otros amigos y ahora estamos extrañando terriblemente eso de este tiempo así que claro nos llamamos por teléfono y es cierto me enseñó eso este y y después tuve la suerte de poder hacer un par de espectáculos con él que se llamaba mano a mano este que él cantaba y yo contaba así más o menos era el subtítulo del espectáculo este cuenta René García canta René García y cuenta Eduardo Montesino teníamos ahí más o menos un esdógeno y yo contaba de que bueno contaba todo esto de que había aprendido a escuchar por mi padre y yo decía yo creía lo contaba humorísticamente yo digo yo pensaba que René García era un tipo muy malo porque cuando empezaba a cantar en la radio mi padre no decía ni respiren ni respiren porque tanta René García y después cuento hasta el día de hoy siempre cuento de que René fue el que me enseñó a tocar la guitarra y que René iba a poner una academia digo yo para enseñar a tocar la guitarra y el primer alumno que le tocó fui yo y él creyó que él era el malo y le digo el malo era el alumno no el maestro terminó siendo un fracaso en la escuela y yo a pesar de que a René lo conozco tanto y que tenemos una relación de amistad y que hemos estado en momentos difíciles tanto de él como mío nos hemos acompañado mutuamente la familia somos amigos hoy todos para mí sigue siendo mi ídolo no se ha perdido eso nosotros nos juntamos a comer y a contar cosas y es muy raro que toquemos la guitarra pero cuando René toca la guitarra al lado mío me siguen pasando las mismas cosas que antes ya es otra historia y tengo la suerte de que a René René es un tipo que siempre me cuidó en ese sentido como artista de que tratara de hacer las cosas bien fue el primer tipo que me llevó a la radio gracias a él yo fui al primer programa que fui encima yo arranqué medio como de arriba vos sabés por la suerte que tuve ¿no? porque yo lo conocí a René García al poco tiempo de andar en esto y al poco tiempo René me llegó a cantar la primera vez en mi vida que entré a un estudio de radio fue al programa de Zocodato del U33 de Juan Albert entonces para mí era un emblema un emblema de los payaneros sí y después tuve la suerte y tengo la suerte de hoy de ser amigo de Zocodato de tener una relación de amistad que nos hablamos también por teléfono hablé con él ahora el sábado estuvimos conversando un rato cómo la está pasando y cómo la estoy pasando yo Eduardo, yo tengo la obligación de cortarte y de seguirte haciendo preguntas porque aunque no parezca ya llevamos a hablado 54 minutos ya vagaba la oración un horizonte rocillo cuando al puesto en un tordillo cayó el hijo del patrón un mocito chapetón que vi nacer en las casas pero como el tiempo pasa y andí hay yeguas nace en potro se hizo grande entre nosotros en la estancia las torcasas supuse mientras llegaba que sería pa' mí el encargo ya que hacía dos meses largo que mi jornal no cobraba y en tanto lo saludaba a los perros espanté a desmontar lo invité con sincero cumplimiento y al ofrecerle mi asiento a un amargo le alcancé lo aceptó medio a desgano como escondiendo un recelo y ahí nomás le agarré al vuelo que algo se traía entre manos ¿por qué no tirás al grano pa' mis adentro? pensaba y al ver que no se largaba le puse el pie en el estribo preguntándole el motivo que a mi rancho lo acercaba me dijo con arrogancia con mis dieciocho cumplido tengo el derecho adquirido de ser patrón en la estancia acá hay cosas de importancia que se manejan muy mal y por derecho legal que mi padre me concede desde hoy seré para ustedes el mandamá general primero sepa don Lino que este puesto que usted ocupa es el que más me preocupa porque está junto al camino qué tentación me imagino para los otros que usted sabe y como el caso es muy grave y acá viene mucha gente la tranquila permanente me la va a tener con llave que sacudón la gran siete me pegó con su argumento que pensé por un momento darlo vuelta de un moquete pero asujetando el flete dejé pasar la tormenta y hallando una frase atenta le dije en tono severo antes de hacerlo prefiero que me haga arreglar las cuentas son veinte años de mensual que llevo aquí compañero sin que jamás de un potrero se me pierda un animal no vaya a tomarlo a mal si en algo me estoy pasando pero puede irse grabando como que soy Lino Aldao que no hace falta candao donde yo esté trabajando mirando mirá ahora ahora viste que vos venís de un puesto ¿no? si de un campo de pan para adentro donde tu padre no sabía ni leer ni escribir cuando tenía la escuela de la vida donde tu madre lo iba apuntalando y palanqueándolo al viejo y nada más que nada menos le dio diez hijos y aparte de todo eso se desparramaron como se desparramaron y los diez le salieron buenos alguno un poquito más duro boca que otro pero todos galopeadores y todos van para adelante ¿no? como decimos en el campo toda gente toda gente buena gente responsable y que labura y mirando mirando y mirando uno mira para atrás y vos no tenés la dimensión de donde has llegado o si tenés la dimensión mirá en cierto punto por ahí creo que sí por algunas cosas que me suceden a veces en en esto de andar ¿no? yo 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 creo haber logrado un montón te voy a contar una infidencia vos sabés que yo viví en Tresleu cinco años si Tresleu está en la provincia de Chubut está al lado de Rawson de la capital para los que no conozcan y yo he tenido la suerte de conocer ahí principalmente yo ando en el tango pero bueno conocí a gente de todo un poco nadie sabe quién soy yo allá ¿no? del tema campo todos me conocen por tango sí sí nadie sabe ni que se enriendo a un caballo me explico pero bueno es otro tema pero una vez estuve charlando con un tal Marín sí Marcelo 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 Marcelito Marín que tiene el programa en el U3 en Tresleu en cual se escucha en casi toda la Patagonia y llega casi acá a la Pampa claro y anda muy bien y se me dio tranqueando por la Patagonia tranqueando por la Patagonia y tiene y tiene una altro te comó el peludo tiene una huella que no sé sí señor claro no me acuerdo no me acuerdo bien cómo es bueno y charlando con él un día yo estuve animando el aniversario de la fiesta de su programa de la radio la radio me contrata a mí para que yo cante en su en su en su fiesta ¿no? y yo ya lo conocí a él y charlando con él me dice ¿de dónde sobo? de la Pampa dice en la Pampa hay un gran payador dice muy bueno le digo sí Montesino dice lo conocí y sí de mi pueblo fíjate vos que estás hablando de un tipo que hace 40 años que anda por todos lados haciendo animación de guitarra de cómo es de Genetead ¿no? sí vos sabés que esto que vos me decís uno ha tomado dimensión y y por ahí uno se pone a mirar y dice no sé yo cuando yo empecé a decir un verso en un boliche no tenía idea de que a lo mejor podía lograr este tipo de cosas pero más allá de lo que yo he trabajado y trabajo siempre para 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 brindar buenos espectáculos y hacer las cosas bien lo que más me ha llevado a por ahí a lograr cosas y seguir estando en este en este ruedo ha sido portarme bien porque siempre consideré que esa es la base fundamental este porque el tema de ser artista el tipo que te paga una entrada quiere que vos estés presentable que esté bien vestido que cantes bien o que cuente bien algo que digas bien un verso que este es una exigencia porque un tipo te pagó la entrada para para hacerlo ¿no? todo eso se llama respeto y responsabilidad pero también el artista este o el ser humano tiene que ser bueno este artísticamente si querés tener una carrera pero tenés que ser buen tipo abajo del escenario también sin duda porque y una cosa muy importante 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 y a mí me ha sorprendido si tengo que serte sincero a mí me ha sorprendido la vida con un montón de cosas que me da y te va a seguir sorprendiendo pero no te da nada y he tenido no te confundas no te da nada te lo ganas este claro pero he tenido tengo por suerte la que uno tiene siempre tiene que estar este sabiendo cuáles son incluso sus defectos y sus debilidades ¿no? este y sus virtudes sin duda porque todos tenemos virtudes y no es ser vanidoso decir que uno tiene alguna virtud este pero hay algo pero siempre he sido atento a ese tipo de cosas este me pone feliz cuando 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 alguien se pone feliz de verme cuando este cuando alguien me respeta o o a veces tengo ciertos beneficios porque y digo y me lo gané me he ganado tener ciertos beneficios a veces en algún lugar donde este no sé me han hecho un trámite un poco más rápido supongamos en alguna caminera no es que no es que no me han pedido las cosas sino que ha sido más rápido porque saben que voy a trabajar una fiesta de ahí cerca porque vieron una publicidad este y me ha pasado cuando alguien no sé vio el carnet y me dice usted que viene a la fiesta entonces y y ha sido más rápido el trámite y digo bueno me lo gané también pero también sé que si tengo que esperar espero pero hay algo que te quiero decir hace un ratito y bueno y no puedo decírtelo pero es sumamente importante y quiero decírtelo hay algo que que tiene una consecuencia directa con lo que estás haciendo y lo que estás ganando ganando en tiempo en espacio y en forma no estoy hablando ni económicamente ganar de otra cosa ganando en tu vida que es que nunca te olvidás de donde viniste que eso es eso es parte del de la de la personalidad de la presencia y del ser humano saber de donde viene para que donde llegue siempre tenga el mismo camino y la misma consecuencia ¿no? si yo creo que que es parte de eso porque que somos parte de ese tipo de cosas y uno no se tiene que olvidar de eso porque este a mí me pasa algo este me lo dijo un tipo una vez este que había pasado por Vitorica este que nunca recuerdo bien el apellido pero eh 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 Galeano me parece que este que es uno de los autores de 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 la zamba esta de Jesús María junto con 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 Fabini si eh tipo de la provincia de Buenos Aires estuvo viviendo enfrente incluso de la casa de mi madre y y y tuvo un tiempo el boliche que era de 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 Romero si si el suegro negro de laza el que decía la platona y la chatona exactamente bueno si me estoy tratando de hacer memoria como en la galiano galeno o galiano algo así parecido me parece que era galiano es como el escritor vos sabés que me parece que si este Raúl no Raúl el otro este se llamaba no Eduardo Raúl nunca recuerdo bien pero bueno él me dijo algo muy cierto una vez porque yo fui al boliche de él este que tenía que había armado mi tonica después creo que se fue a vivir a Mendoza pero él me dijo una vez dice vos empezaste a decir este tipo de cosa a contar un cuento a decir un verso porque te gustaba y dice no no me cabe en duda que te sigue gustando con el tiempo dice empezaste a representar a un pueblo de alguna manera este y contar de donde venís este y después dice empezaba a representar prácticamente una provincia y dice y sabés que pasa dice ahora sos representante de un pueblo dice si no te gusta te tenés que volver dice pero tenés que darte cuenta que empezaste a representar un lugar y dice vos no sos el el prototipo de gente que vive acá pero sí tenés mucho que ver con la gente de este lugar entonces dice aunque te pese o no te pese sos representante de un lugar de tu gente y a mí me pasan cosas maravillosas hoy hoy que la gente por ahí hay muchos amigos del sur que cuando vienen a los festivales de Jesús María o de Cosquín que vienen del sur que por ahí cortan camino y pasan por El Torica ahora que los caminos se puedan dar hay mucha gente que pasa y me llama por teléfono porque están en la estación de servicio del Torica hay muchísima gente que cree que yo todavía vivo ahí y yo he pasado más de la mitad de mi vida en otro lugar pero yo soy de ahí es algo que a mí no se me puede ir todavía no se me va y no quiero que se me vaya tampoco no quiero que se me vaya yo no tengo por ahí la posibilidad y no estoy ni triste ni estoy enojado con nadie como ser humano puedo tener diferencia yo no voy a actuar a mi lugar y sé que en algún momento va a pasar pero no me enoja eso porque todos los seres humanos a veces tenemos diferencia pero no puede tener diferencia con uno y creer que todo es lo mismo y decir yo no soy mal en su lugar no sucede no pasa nada entonces me gusta hablar de mi lugar y yo no lo defiendo porque el otro día le decía yo no defiendo a Vitorio no tengo que defenderla de nada pues no ha hecho nada malo yo la represento como puedo a mi forma y tengo la suerte de que a mí me contrata alguien de algún lugar y me pone orgulloso de que sin que me pregunte pongan Eduardo Montesino de Vitorica La Pampa en el afiche entonces y no se los pido yo entonces y cuando voy a algún lugar que alguien me presenta me siento orgulloso de que diga que soy de ese lugar Eduardito lamentablemente le tengo que dar un fin porque no hay problema porque vos viste que podemos hablar de cosas del pueblo de tu vida y mezclarlos tantos y hablar de lo que queramos hablar de nuestra infancia de nuestra vida y siempre vamos siempre vamos a tener algún tema algún conocido alguna anécdota que nos va a llevar tiempo nos va a llevar tiempo y no vamos a parar nunca así que uno tiene que ser el verdugo y en ese caso soy yo así que yo lo único que te pido primero agradecerte agradecerte ha sido un honor realmente es algo que quería hacer valorarte y como es y saber de que sos del pueblo y seguís siendo del pueblo como me pasa a mí muchas veces voy a Vitorica y voy a la radio porque porque me llaman y porque voy a cuando voy a una voy a dos o tres y el otro día Fernández me preguntaba dice que desde que vos te fuiste de acá yo no fui nunca de acá la verdad que no me fui nunca voy vengo voy vengo uno no siente que se va uno sigue siendo del pueblo siempre así que lo único que quiero es que mandes si querés un saludo un mensaje a quien vos quiera y ya felicitarte por lo que estás haciendo siempre hablando del campo de las cosas nuestras de las cosas del pueblo de las historias de nuestro pueblo de los personajes de nuestro pueblo y siempre con el mayor de los respetos y nunca y nunca olvidándose de sus orígenes eso es para agradecerte y para felicitarte así que lo que vos quieras saludá agradecés despedite decí una payada lo que vos quieras no simplemente agradecerte por supuesto agradecerte tomarme también el atrevimiento de que esta charla pero desde otro lado porque me va a tocar a mí ser el el que te llame y después me va a tocar a mí ser el verdugo de cortarte yo empiezo eso es a ver qué rencor claro yo empiezo yo empiezo este miércoles 13 y todos los miércoles voy a estar de 21 a 22 horas en Radio Nacional Santa Rosa así que bueno voy a tener seguramente uno de los miércoles vamos a tener una charla así parecida a esta pero del otro lado ningún problema ningún problema si vos crees que te va a dar un perecedor a semejante homenaje ningún problema así que me va a dar mucho gusto hacerlo y y y bueno y simplemente decir que 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 tener esta posibilidad de conversar he tenido la posibilidad este después de grande incluso este de de encontrarme en en un hotel en una fiesta y en un hotel este con tu padre con quien creo que fue yo charlé un montón de veces con él este en algún momento que estaba haciendo algún programa de radio en Victorica este tuve que que ir a verlo y y tuvo una atención increíble conmigo pero uno cuando es más grande se pone más maduro por ahí tiene otra posibilidad y y las cosas le llegan desde otro lugar y un día desayunamos juntos en un hotel donde nos encontramos en una fiesta y tuvimos una charla una charla bastante larga este muy muy agradable muy muy yo la disfruté mucho porque a lo mejor también mi edad me llevó a disfrutarla de otro lugar no este capaz que en otro tiempo yo siempre fui un admirador entonces a lo mejor algún día llegué a la casa y los mismos nervios hicieron de que por ahí no le sacara el jugo la charla entonces tuve tuve ya porque yo también crecí admirándolo por una admiración que tenía mi padre por hablarme mucho del gaucho bortil y llevar un nombre o un sobrenombre que fuera precisamente gaucho no es para cualquiera eso gracias gracias locos este tu viejo tu viejo petuizo gordo tiene cualquiera de sobrenombre pero llevar un sobrenombre que sea gaucho tu viejo y mi viejo no sé si se habrán sido amigos pero si eran muy asidos o sea se veían muy seguidos por cercanía del campo y todo y había mucho respeto yo recuerdo eso y por eso digo que un tipo llevara un sobrenombre que el sobrenombre precisamente fuera gaucho y que no lo llevaba de gusto entonces eso para mí es una alegría enorme y bueno muchas gracias muchas gracias yo sé que no por favor hermano esto que se llama el jaguel de los criollos está hecho en memoria de él así que muchas gracias seguro bueno me voy como un payador que hace que el tiempo lo inspire lo encuentro al gullo Bortiri de tangos un gran cantor para mí fue un grato honor hablar hablar con sinceridad y en honor a la verdad la copla la desarrollo y en el jaguel de los criollos pego agua de amistad Eduardo Montesino gracias en el jaguel de los criollos un abrazo grande muchísimas gracias Eduardo hasta otro día un abrazo hermano muchísimas gracias que sigas muy bien un abrazo chao chao chao